Bienvenidos al sorteo número 6443 de Dorado Tarde para hoy, sábado 5 de marzo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentra su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com. Allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Muy atentos, el número ganador es el 2, 5, 3, 1, 25, 31. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Sí, es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.